bienvenidos al canal de dufe mi nombre es felipe y este día vamos a estar sorprendiendo a domel llevándolo a este restaurante chips and chicks es un restaurante de pollo picocito y estoy muy encantado de que nos puedan venir a unirse con nosotros voy a estar aquí caminando llevándolos aquí en esta aventura de comida si les gusta el canal por favor suscríbase en el canal déjenos sus comentarios estamos este restaurante está ubicado en los ángeles california si tienen alguna duda pregunta o sugerencia déjenos saber y vamos a entrar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y para finalizar les voy a dejar saber mis pensamientos finales. ¿Cómo me sentí? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó de este lugar? Este lugar es un lugar bastante interesante. Está muy limpio, muy bien organizado. El servicio al cliente es excelente. A mí me gustó mucho el servicio al cliente. Yo probé lo que viene siendo un... hay diferentes sándwiches y hay hamburguesas también. Lo que yo noté es que hay entre las variedades que hay de lo picante que pueden ser. Entre más picante lo ordenes, más se le pierde la sal a lo que viene siendo el saborizante o el condimento o el sazón de la sándwich en general. En aditivo a todo lo que habíamos ordenado, ordenamos un set de esquites con lo que viene siendo este como cheetos, como este remolido de cheetos encima. Y pueden ver ahora lo que viene siendo una imagen de lo que comimos aproximadamente. Viene con tu porción de fries. Aquí dejamos la captura del lugar para que ustedes lo visiten. Está aquí en lo que viene siendo en Bourbon, California. Y a decir verdad, yo sí lo recomiendo. Me pareció un excelente servicio. Me pareció un excelente sándwich. Yo noté que el producto estaba crujiente, bien hechocito. En lo personal yo no noté que le faltara mucho a mi sándwich. Sin embargo, a mí se desquite si noté que le hace falta un poquito de sal y un poquito más de mayonesa. Pero posiblemente puede ser que ellos trabajen más en eso. O simplemente fue que en mi parada era en ese preciso momento algo le pasó. Lo dudo mucho, pero puede ser que haya pasado. Aquí vemos a Domel aplicándose un poquito de lip gloss. Y vamos a ver que Domel nos comenta aquí, Domel, de su experiencia. Mira, a mí me encantó. Realmente fue súper, súper nice. La fotografía me tenían llamando la atención desde tiempo atrás. Y pues realmente conectamos tú y yo en eso. Porque yo nunca te dije nada. Yo solamente lo guardé y tú también. Y pues mira, lo disfrutamos. Siento que realmente fue una experiencia muy bonita. Y me divertí, me encantó. Sí regresaría. Al igual que tú, estoy completamente de acuerdo. Tuvo un excelente sabor. Todo fresco. Todo bien hecho. Sin embargo, solamente me hizo falta como sal. Tal vez si le echaran un poquito de sal y un poquito de limón al pollito. Eso estaría bomba. Pero realmente yo sí considero que estuvo bueno. A mí en lo personal no me hizo falta la mayonesa realmente. ¿En los esquites? En los esquites, sí. Sí siento que el sándwich debería traer un poquito de mayonesa. Pero no me hizo falta la mayonesa. So, realmente te puedo ser honesto y decirte que yo sí disfruté los esquites. Sentí que tenía un buen crunch, buen sabor. Y pues realmente para alguien que está queriendo cortar tanta mayonesa, cositas así, pues siento que estuvo perfecto. Exacto. Yo también pienso lo mismo. Pienso al igual que a Damel, que les hizo falta un poquito de no sé qué yo. Pero definitivamente los invitamos a que se unan al canal, que disfruten esas aventuras.